La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Hola Resistencia, me siento orgullosa de formar parte de esta gran familia que descubrí gracias a mi hija María y que tan identificada me siento con este ángulo tan poco frecuente que tenéis de mirar la actualidad. Somos la Resistencia y no estamos solas. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera, dirige Fernando Berlín, con María Navarro. Lo primero que quería decir es que lamentamos mucho los inconvenientes que están sufriendo los argentinos desde las siete de la mañana por falta de suministro eléctrico. Acá no hubo ninguna alerta, no hay posibilidad de que exista ninguna alerta porque es algo que el cerebro humano no podría detectar. No hay intervención humana. No hay intervención humana. Yo siento que la deficiencias en nuestro trabajo y varias otras cosas han aburrido bastante controversias y debados en la sociedad. Somos adoptemos la límite y humilde manera de aceptar crítica y hacer las mejorías para que podamos continuar conectar a las personas de Hong Kong. Soy optimista. Creo que en el último encuentro, y eso tengo algo que agradecer sobre el Partido Socialista, que el Partido Socialista se abriera a lo que se llamó un gobierno de cooperación, creo que es un paso muy importante. Los contenidos de esa negociación, no tiene sentido ir entregándolos por fascículos, creo que tendremos que presentar un acuerdo final. Si les digo que a mí Vox me parece un partido plenamente constitucional, y lo que diga el señor presidente de la República Francesa, pues estará muy bien para Francia, pero Vox no es Marine Le Pen. La prueba es que no se va a poner en su grupo, sino en el de los conservadores británicos, al cual nos unen muchas cosas. Ustedes saben que les dejamos una situación económica excelente. Les hemos reducido nada menos que les hemos reducido ese peso de la deuda, que hacía que cuando llegamos nosotros a este gobierno nos decían que no se iba a poder llevar a cabo el trabajo que queríamos hacer. Se pudo. Y además se pudo y lo van a poder hacer ustedes porque hemos reducido más del 52% la deuda. Es que no seré en cap cas ni alcaldessa independentista ni alcaldessa antiindependentista. M'esforçaré per ser l'alcaldessa de tots els barcelonins i totes les barcelonines. Quisiera enviar un fuertísimo y tierno abrazo a ese Madrid antifascista, el Madrid del no pasarán, el Madrid del 15M, esa ciudad de Madrid feminista, orgullosamente diversa, que hoy está triste y preocupada. Que sepan que siempre, siempre la ciudad de Barcelona será su ciudad amiga y estará a su lado. Muchas gracias. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio en el claro de Serbud, allí donde se reúnen las proscritas en una semana que comienza, donde vamos a tener que hablar mucho de pactos. Se van despejando los pactos en España. Ya sabéis que se acaban de celebrar aquí unas elecciones autonómicas y municipales y entonces hay mucha expectación en torno a las alianzas porque ha irrumpido con mucha fuerza la extrema derecha que está facilitando la gobernabilidad en algunos ayuntamientos y eso tiene muy preocupada a la sociedad, a una parte de la sociedad española. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, de los pactos, de la configuración de esos ayuntamientos que tuvieron lugar este fin de semana, este sábado, pero hablaremos de otras muchas cosas porque, como sabéis también, en el otro lado del mundo, en Argentina, un gran apagón que ha afectado a Uruguay y Argentina tiene preocupadísimas a las autoridades. Están investigando la falla que ha dejado, ¿qué es lo que falló? En este apagón histórico que ha ocasionado enormes trastornos, que ha planteado numerosos interrogantes y que ha dejado al país, a los países a oscuras durante, dice, Argentina, afectó a parte de Uruguay, Brasil, Paraguay, especialistas aseguran que se trató del mayor apagón que ha sufrido Argentina en la historia del país y ahora tratan de explicar qué es lo que lo ha originado. Ninguna teoría es concluyente, ahora están investigando, pero es un apagón de extrema gravedad, imaginaos, sin suministro eléctrico, aproximadamente durante ocho horas, en algunos casos incluso se prolongó prácticamente toda la jornada y las ciudades han padecido numerosos trastornos, hospitales, sistemas de seguridad... Bueno, os podéis imaginar el caos tan gigantesco en el que se ha sumido y llama mucho la atención porque hay antecedentes así, igualmente graves, desde Nueva York a Venezuela, cortes que han hecho historia, cortes de luz que han hecho historia. Y aunque luego se haya inundado de memes, pero esto para, en fin, países enteros, con todos los recursos, con todas las necesidades, con toda la preocupación que suscita, imaginaos, han tenido que saltar un montón de sistemas de emergencia. Así que, bueno, pues miraremos porque la prensa sigue con muchísima atención también este asunto, así que lo observaremos también aquí en el programa Nublunes, en el que damos la bienvenida, como siempre, a numerosos oyentes que se incorporan a esta hora y bajo la atenta mirada de María Punto. Es muy buenos días, María. Muy buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana? Bien, bien, bien. He dormido mucho, así que bien. Sí, creo que has superado el récord Guinness de conquista nocturna, de dormir horas. Once horas. Once horas. Sí. Superado eso. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a utilizar un hashtag, Almohadilla, La Cafetera, con Ribera Vox. Almohadilla, La Cafetera, con Ribera Vox. Al final quedó despejada la duda. En efecto, un partido liberal, que se decía liberal como ciudad, nos pacta con la extrema derecha en numerosos ayuntamientos para facilitar el gobierno al Partido Popular. Con Ribera Vox. Bueno, pues ya se incorporan por aquí al programa numerosos oyentes a los que pedimos que nos ayuden también a analizar esta situación. Carmen Fernández, muy buenos días, Carmen. También pásanos poco. Dice, ¿qué puede salir mal? Dice, Almeida recupera el sueño olímpico para Madrid. Ahora lo comentaremos. Está en las portadas de algunos periódicos. El nuevo alcalde de Madrid quiere volver a presentar a Madrid como ciudad olímpica. Esto me recuerda al relaxing capuz café con leche. Estamos poco escarmentados, poco escarmentados. Bueno, Isabela, muy buenos días. Enrique Quesada dice, ay, ahora toca defender lo conseguido en este tiempo. Le dice a Juan López Duralde que estará con nosotros. Ya sabéis que hablamos todos los lunes y abrimos un espacio para analizar el gran reto que tiene pendiente la humanidad y al que mira con desidia el medioambiente, la ecología, el cambio climático. Bueno, pues de la mano de Juan López Duralde hoy le pediremos, dado que tenemos esta situación política tan anomala en España, que nos ayude a analizar cómo pueden afectar estos gobiernos de las tres derechas que se están configurando en numerosos ayuntamientos y que miran con absoluto desprecio el cambio climático. Así que le pediremos a Juan López Duralde que nos ayude a observar cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. También Jav Balfri. También esto es lo que es. También se incorpora en Speonza. Dice, ah, Ciudadanos no negocia, solo firma. Dice Inés Arrimadas, que había dicho ayer precisamente en el objetivo con Ana Pastor. Dijimos que no nos sentaríamos a negociar con Vox, pero hablar sí. En fin, y en efecto, el acuerdo entre Ciudadanos, Partido Popular y Vox firmado en Andalucía, que lleva los tres logotipos de los tres partidos políticos. Bueno, pues Dr. Jekyll, Isabel Aragón, un montón de gente que se incorpora a esta hora y que ya está utilizando ese hashtag. Almohadilla, la cafetera con Rivera Vox. El partido de Emmanuel Macron ya ha lanzado una serie de advertencias a los liberales españoles diciéndoles que no pueden pactar con la extrema derecha, que eso puede poner en riesgo sus alianzas en Europa. Ya sabéis que van conjuntamente, están incorporados en la misma estructura organizativa política. Así que el partido de Emmanuel Macron lanza esa serie de advertencias. No creéis que le ha importado mucho a la derecha española. José Luis Martínez Almeida es una persona verdaderamente extraordinaria desde el punto de vista de la preparación académica, desde el punto de vista de las relaciones personales, que también son muy importantes, y yo creo que va a ser un gran alcalde de Madrid. Por eso estoy muy contenta. Sí les digo que a mí Vox me parece un partido plenamente constitucional. Y lo que diga el señor presidente, la República Francesa, pues estará muy bien para Francia, pero Vox no es Marine Le Pen. La prueba es que no se va a poner en su grupo, sino en el de los conservadores británicos, al cual nos unen muchas cosas. Bueno, así que os preguntamos, Francia ha advertido, ¿puede un partido liberal pactar con la extrema derecha? Porque a nadie se le escapa que ha habido un pacto abiertamente entre Ciudadanos y Vox con el Partido Popular mediante. Pero un pacto que, entre otras cosas, puede constituir numerosas alianzas. Es que, fijaos, porque creo que hablábamos el viernes de este asunto, pero no solamente está en discusión si forman parte de la estructura de gobierno o no, si obtienen o no algún puesto visible dentro del ayuntamiento, alguna concejalía. El problema es que hay numerosas empresas públicas, hay muchas instituciones que no tienen, digamos, un corte muy público, que no tienen un corte demasiado visible, pero que, sin embargo, forman parte de la estructura de poder de las ciudades. Y, obviamente, cuando uno cede sus votos, pide algo a cambio. Esto es un hecho que no hay que discutir y a nadie se le ocurre ir de la mano si no tiene esa discusión pensada. Así que, bueno, lo analizaremos y lo comentaremos aquí en el programa, si os parece. Así que, ya sabéis, dos formas de participación. Almohadilla en la cafetera con Ribera Vox. Almohadilla en la cafetera con Ribera Vox. También un número de teléfono que tiene un WhatsApp 627-002-002. El 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestras notas de audio y participar directamente en el programa. Porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, y desde aquí enviamos un abrazo muy fuerte a los hermanos argentinos, a nuestros hermanos argentinos, nuestras hermanas argentinas, que en estas últimas horas han estado, bueno, con mucha inquietud, han vivido con mucha inquietud este corte de luz que ha afectado a todo el país. Un corte del servicio eléctrico en Argentina afectó principalmente a Buenos Aires y a todo el cinturón urbano. Unas 13 millones de personas, pero se extendió a todo el país. También a zonas de Paraguay, de Uruguay, que se vieron afectadas. Porque la empresa estatal de energía de Uruguay, por ejemplo, estimaba que 700.000 personas, más de un cuarto de millón solo en Montevideo, 700.000 personas habían quedado afectadas por este corte de luz también en Uruguay. Brasil, Chile, se extendió un corte de luz que, paulatinamente, se fue restableciendo. Y no se sabe exactamente qué es lo que lo ha provocado. Hay mucha curiosidad por saber cómo se están sucediendo estos cortes de luz en Latinoamérica de forma escalada. Mauricio Macri, en su cuenta de Twitter, dijo que el apagón se trataba de un caso inédito, que va a ser investigado a fondo, pero incluso rueda de prensa del secretario de Energía. Bueno, que la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total, sí, se había producido de una forma anormal. No así el fallo que generó el apagón, pero toda la cadena de acontecimientos posteriores, sí, se trataba de una situación, una cadena de acontecimientos anormal. Bueno, pues, mucha curiosidad, porque esto contagió al resto del sistema, este apagón eléctrico que afectaba a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y a partir de ahí contagió todo el sistema. Se preguntaban mucho si se podía tratar de un ciberataque. No estaban dentro de las principales sospechas que se estaban barajando, que no se había descartado completamente. Pero, en todo caso, en una sociedad cada vez más dependiente de lo eléctrico. Imaginaros todos los sistemas de seguridad, algunos domésticos, respiradores, también en los hospitales que tienen sistemas de emergencia, pero, digamos que como para solventar una situación coyuntural, temporal, pero durante horas el país prácticamente al completo, sumido en una oscuridad absoluta que empezó a las 7 de la mañana y que afectó, como decimos, a numerosas localidades, tanto de Argentina como de otros países. Lo primero que quería decir es que lamentamos mucho los inconvenientes que están sufriendo los argentinos desde las 7 de la mañana por falta de suministro eléctrico. Acá no hubo ninguna alerta, no hay posibilidad de que exista ninguna alerta porque es algo que el cerebro humano no podría detectar. No hay intervención humana. Y como además hemos vivido también los apagones el pasado mes de marzo, ¿os acordáis? En Venezuela, que el país se quedó completamente sin electricidad y entonces todas las teorías de la conspiración señalaban, apuntaban a los Estados Unidos y podía estar detrás. Imaginaos que un apagón de esta naturaleza afecta a todo el sector industrial que pare durante 24 horas, tiene unos costes económicos absolutamente formidables. Así que ahora todos se preguntan si hay algún país que tenga esta tecnología, que disponga de la tecnología suficiente como para provocar un apagón de esta naturaleza y qué objeto puede tener en el caso de que se hubiera... Ya sabíamos que Venezuela estaba en una situación de muchísima inestabilidad. Pero bueno, aparentemente las autoridades, por lo menos por el momento, no lo colocan como la primera opción. Descartan a priori que este pueda ser que la teoría del ciberataque pueda estar detrás de este gigantesco apagón. Pero como digo, hay numerosa preocupación. Lo vemos en toda la prensa latinoamericana. Investigan la falla que dejó al país a oscura, dice el Día de Argentina, pero son numerosos medios de comunicación los que, como os podéis suponer, han llevado esto a sus portadas en toda Latinoamérica. Así que en la medida en que se vayan produciendo informaciones sobre esto, pues iremos dando cuenta, aunque ya decimos que hasta la BBC se pregunta qué es lo que se sabe de este grave e inédito apagón masivo que ha dejado sin luz Argentina y aparte de Uruguay, pero nadie sabe muy bien cuáles son las raíces de este asunto. Pero en una sociedad, que es lo que nos llamaba la atención, cada vez más dependiente de la energía eléctrica, cada vez con más consumo de la energía eléctrica, caben dos posibilidades, la injerencia externa o bien el problema endógeno. Y si cualquiera de los dos supuestos es terrible que un país tan dependiente, los países que son tan enormemente dependientes de la energía eléctrica puedan ser atacados desde el exterior, sería nefasto. Pero que un país tampoco tenga capacidad en su red eléctrica para soportar los consumos de la sociedad moderna, pues también nos da una idea de las dificultades que supone para el desarrollo. Bueno, esto es lo que se refiere a Latinoamérica. Mientras tanto, también el mundo mira a nuestro país por la irrupción, el ascenso de la extrema derecha. Hemos visto como Esperanza Aguirre decía que Vox no es Marine Le Pen, que este partido no representa una extrema derecha como la de Marine Le Pen, porque ya lo sabéis, se han aproximado en Europa a otro bloque de partidos extremistas, aunque son igualmente extremistas. Pero decía Esperanza Aguirre, bueno, pero no es Marine Le Pen, no está en el grupo de extrema derecha. Y mientras tanto, aquí, Ada Colau, en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, en su discurso de alcaldía, lanzó un mensaje también de solidaridad con la ciudad de Madrid, que ve como en su alcaldía y en su comunidad de Madrid se estructuran gobiernos apoyados en estos partidos de extrema derecha. Per molt que alguns insisteixin en dir-me equidistant o dir-nos a Barcelona en comú equidistants, com molt bé ha explicat el Joan Sobirats, en absolut ens sentim neutrals. El que també els dic és que no seré en cap cas ni alcaldessa independentista ni alcaldessa anti-independentista. M'esforçaré per ser l'alcaldessa de tots els barcelonins i totes les barcelonines. Quisiera enviar un fuertísimo y tierno abrazo a ese Madrid antifascista, el Madrid del No Pasarán, el Madrid del 15M, esa ciudad de Madrid feminista, orgullosamente diversa, que hoy está triste y preocupada. Que sepan que siempre, siempre, la ciudad de Barcelona será su ciudad amiga y estará a su lado. Y con este mensaje que enviaba Ada Colau a la ciudad de Madrid de solidaridad frente al ascenso, al crecimiento de los extremismos. Manuela Carmena le enviaba el mensaje al nuevo alcalde de la derecha. Les dejamos un ayuntamiento con situación económica excelente, le decía Manuela Carmena. Ustedes saben que les dejamos una situación económica excelente. Les hemos reducido nada menos que les hemos reducido ese peso de la deuda que hacía que cuando llegamos nosotros a este gobierno no nos decían que no se iba a poder llevar a cabo el trabajo que queríamos hacer. Se pudo. Y además se pudo y lo van a poder hacer ustedes porque hemos reducido más del 52% la deuda. Así que presumía el ayuntamiento saliente de Carmena de haber reducido extraordinariamente la deuda. Y ahora todos se preguntan cuáles son las grandes promesas de estos partidos de derecha que irrumpen en ayuntamientos tan importantes. Pues uno de los primeros ya lo sabemos por la portada del periódico ABC, si es que esto se confirma. Pero según el ABC, el nuevo alcalde de Madrid ha recuperado el sueño olímpico para la ciudad. Pretende presentarse, pretende presentar, iniciar una ronda de contactos con los grupos políticos y los sectores implicados para preparar la candidatura de los Juegos de 2032. Esta cosa especulativa a la que se ha estado presentando sistemáticamente Madrid que nos ha costado un buen porrón de millones y que no ha conseguido nada más que generar un clima de especulación absoluto en materia inmobiliaria de instalaciones no culminadas, no terminadas y de aspiraciones un tanto caudillescas de esta ciudad para convertirse en ciudad olímpica. Mientras tanto, pues el ABC publica una fotografía del año 2013 en los actos de promoción de la candidatura de Madrid con unas bailarinas y lo pone todo muy mitificado en su portada. Almeida recupera el sueño olímpico para Madrid, la grandeza que nos metió en tantas deudas y que ahora pues recupera la derecha nada más. Mientras tanto, en el resto de los periódicos observamos, eso sí, una crítica que conecta un poco con el hashtag que publicábamos esta mañana. Para el periódico El Mundo está creciendo la presión interna alrededor de Albert Rivera para que frene el giro a la derecha del Partido Ciudadanos. Dirigentes críticos demandan volver al centro. La dirección ignora los reproches, cree que es buena la estrategia e insiste en seguir confrontando con Pedro Sánchez pero escorándose a la derecha. La negociación de los pactos municipales, dice el periódico El Mundo, de forma preferente con el PP y el acercamiento a Vox. Dice que se produce en varias ciudades, ha vuelto a remover las aguas de Ciudadanos. En los últimos días ha crecido la presión para que se modifique la estrategia que puso en marcha en febrero para situarse en la derecha del espectro político y disputarle la hegemonía al PP. Fuentes críticas de Ciudadanos le dijeron al periódico El Mundo con mucha contundencia que el camino va a tener que rectificarse porque es necesario que la formación aranja vuelva al centro y al reformismo. Pero lo cierto es que algunos de los, esto no lo cuenta la portada del periódico, pero algunos de los fundadores de Ciudadanos ya se han mostrado muy discrepantes con Albert Rivera y lo han hecho saber a través de cartas y a través de textos a lo largo de todo el fin de semana. Así que empiezan a surgir las voces cada vez más contundentes para que este partido que nació definiéndose como liberal no siga escorándose hacia la extrema derecha. Y mientras tanto escuchábamos a Manuela Carmena reivindicando porque quiénes son los principales afectados. Veremos a ver, porque hay muchos colectivos por el ascenso de la extrema derecha en España que pueden verse afectados. Ahora hablaremos con Juan López Duralde para ver cómo afecta, por ejemplo, al medio ambiente, a la ecología. Pero Carmena alertó también el feminismo que es la mayor revolución sin derramamiento de sangre en el mundo. Y el feminismo. Queridos concejales, estimados compañeros todos en el día de hoy, es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Así ha sido. Y digo esto diciendo claro que el movimiento feminista jamás fue violento. Desgraciadamente hay quien no cree en el feminismo, quien no respeta a las mujeres, quien las mata. No puedo olvidar el decir hoy la enorme trascendencia que tiene el que en estos días estamos llegando nada menos que a mil mujeres muertas por violencia de género. Por eso, insisto, empleo el término, término feminista, teoría de los cuidados. Tenemos que cuidar la democracia. Hay que cuidar la democracia. Mensajes soterrados en batalla, enfrentados con la extrema derecha, con los planteamientos de la extrema derecha. Y fijaos, os decía, en los últimos días hemos conocido algunos fundadores, miembros fundadores del Partido Ciudadanos que se han revelado contra este escoramiento que está viviendo el partido de Albert Rivera de carreras. También Macron con su alianza en Europa con Ciudadanos. Pero Arcadi, espada. Hay una guerra total contra este movimiento de Albert Rivera. Este viejo plan socioliberal que decían haber fundado en el año 2016 que tanto se cebó con Iglesias, con Sánchez, después, bueno, pues no se da por vencido. Dice Pedro Gallín que mientras tanto nos encontramos con estas alertas que lanzan, pero fijaos, los pactos de Ciudadanos con los Ultras contradicen el manifiesto que firmó con los liberales europeos para las elecciones. Lo decía el diario digital infolibre.es, pero este documento aprobado en el Congreso que celebraron en Madrid en noviembre los partidos de alianza liberales y demócratas europeos, ALDE, de la que forma parte Ciudadanos, reniega de movimientos autoritarios, nacionalistas y populistas como Vox. Los califica de fuerzas antiliberales que tratan de empujar Europa hacia un conflicto cultural. Bueno, pues aún así no ha evitado que se apoyen en esta organización política para conseguir el gobierno. Y para que veáis que hay discrepancias internas y de personajes en fin, tan significados como Arcadi Espada, uno de los fundadores que participó en la fundación del partido Ciudadanos, ha llegado a escribir este fin de semana si de Ciudadanos hubiera dependido hoy Barcelona tendría un alcalde independentista y decía si Valls no hubiera tomado la decisión de incluir cancejales independientes Barcelona tendría este alcalde y dice es la auténtica independencia la que ha salvado a Barcelona pero es que entre sus frases entre las frases de ese texto califica la estrategia de de Albert Rivera como de oportunismo introduce algunos matices la falta de respeto por uno mismo uno de los problemas de la política española la pérdida general del respeto a los otros y la falta de respeto a sí mismo y dice Rivera que no se ha justificado demasiado que no ha justificado demasiado el sentido de sus concejales dice bueno la verdad es que tenéis que leerlo porque le acusa de ser de tener un discurso vacío puramente retórico dice uno de los fundadores este fundador Arcadi Espada de Ciudadanos muy duro muy contundente el texto que utiliza Arcadi Espada para criticar la posición de Albert Rivera y llega a calificar de rastrero oportunismo político así que todo este giro de Ciudadanos que entre otras cosas ya sabéis que intentó que Valls no concediera sus concejales para apoyar a Ada Colau y sin embargo se apoya en la extrema derecha en lugares como Madrid así que muy criticado por Manuel Valls y dice Arcadi Espada que esto ha situado a Manuel Valls en una posición en el resto de España muy positiva mientras que Albert Rivera le reduce su espacio político bueno esto es la cafetera claro y todo el mundo se pregunta cómo van a afectar todos estos pactos al gran pacto general que se espera porque llevamos desde el mes de abril con las elecciones ya resueltas pero aquí no hay gobierno ni atisbo de que se constituya escuchamos a Pablo Iglesias en el país mostrándose optimista ante la posibilidad de creación de un gobierno de cooperación soy optimista creo que en el último encuentro y eso tengo algo que agradecer sobre el Partido Socialista que el Partido Socialista se abriera a lo que se llamó un gobierno de cooperación creo que es un paso muy importante los contenidos de esa negociación no tiene sentido ir entregándolos por fascículos creo que tendremos que presentar un acuerdo final podemos nosotros obligar a un gobierno en el que participáramos digamos como fuerza política que aporta 3,7 millones de votos y 42 diputados hacer que nuestra posición sobre lo que habría que hacer en Cataluña se convierta en la posición del gobierno no permítame que tome cierta distancia eso decía Iglesias ahora se están conformando los posibles pactos las posibles conversaciones están colocadas ya sobre la mesa y se especula mucho cuándo se podría formar gobierno cuándo podría ir a la investidura Pedro Sánchez se habla mucho de mediados de julio pero quizás si las conversaciones no van bien veremos a ver cuál es la posición de Ciudadanos ya se ha apoyado en la extrema derecha hay quien dice bueno esto le podría abrir la puerta también a buscar alianzas para contrapesar en su imagen en el socialismo así que veremos a ver cómo se concreta todo esto mientras tanto en el entorno de Podemos confían en que sí el PSOE accederá a un gobierno si no exactamente de coalición de cooperación pero con varias vicepresidencias y una de ellas podría ser para Podemos para Pablo Iglesias así que con esto colocado sobre la mesa entramos en el terreno en el territorio de la especulación bueno esto ahora hablaremos en todo caso con Juan López Duralde que vamos a hablar sobre las posibles alianzas pero sobre todo en las consecuencias que puede tener estos pactos que se están alcanzando con la extrema derecha que tienen el foco puesto también contra el medio ambiente pero me vais a dejar que cerremos con un capítulo que ha pasado muy inadvertido aquí en España ha habido protestas masivas en Hong Kong sabéis que miles de personas han estado exigiendo la dimisión de la jefa ejecutiva de Carrie Lam y la cancelación definitiva de un proyecto de extradición a China que suponía la ruptura de la independencia judicial con respecto a Pekín bueno hemos visto incluso a la ministra jefa de Hong Kong pidiendo disculpas por las deficiencias de las actuaciones de su gobierno y esto nos llama la atención y lo queríamos destacar porque sirve como vacuna también para todos aquellos que insisten en que movilizarse es naif que no sirve para nada cuando una y otra vez la historia está demostrando que la movilización es un gran es una gran herramienta para la ciudadanía así que las grandes movilizaciones masivas han conseguido que el gobierno de Hong Kong frene en su estrategia en esta ley en este proyecto de ley de extradición hasta China así que una vez más la opinión pública mundial vuelve a demostrar que cuando se moviliza se consiguen las reivindicaciones esto es la cafetera vamos a hablar de medio ambiente con Juan López Uraldea datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras más que las causadas por el sida y la malaria por ejemplo han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar el vertido que contiene ácidos y metales pesados ha afectado estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta también reducen nuestra esperanza de vida ese petrolero el Prestige que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior hay que controlar que no aumente el vertido al mar entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado ahora son 308 y la uva se seca el agujero del ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas todos tenemos el poder de cambiar entonces ¿a qué esperamos? bueno pues en efecto hoy es lunes ya sabéis que los lunes siempre hacemos un espacio para hablar de medio ambiente de ecología lo hacemos junto a Juan López Dural de muy buenos días Juancho hola Fernando buenos días en una mañana en la que es verdad todos los medios de comunicación todas las portadas están puestas en las alianzas en los gobiernos municipales autonómicos en los que se introduce por primera vez la extrema derecha en los perfiles de poder de este país en las instituciones con poder en este país pero claro se produce una alianza de derechas que además convergen en un asunto en el discurso antiecologista esto lo hemos visto repetido sistemáticamente por estos partidos una mirada de desidia absoluta sobre este gran reto pendiente y puede tener consecuencias muy importantes ayer hacías una llamada en internet y decías oye a qué podría afectar qué asuntos de vuestros municipios conocéis y he visto que había respondido algunas personas algunos internautas con bastantes sugerencias sí efectivamente bueno yo creo creo que hoy no podríamos dejar de reflexionar sobre lo que va a pasar en nuestros municipios los próximos cuatro años porque los pueblos y las ciudades juegan un papel clave en el en esta emergencia climática y en esta emergencia ecológica en la que estamos hay que tener en cuenta que muchas de las medidas que son necesarias deben tomarse en las ciudades por poner un ejemplo el otro día se conocían los datos de emisiones en España de emisiones de gases que causan el efecto invernadero que causan el cambio climático y bueno los datos no son malos porque se había producido una pequeña bajada pero hay un aumento en en las emisiones fundamentalmente del transporte ¿no? del tráfico y de los aviones y de esas emisiones de tráfico se daba el dato de que un tercio de las emisiones se producen en las ciudades ¿no? y en muchos casos son emisiones que se producen en atrascos es decir absolutamente inútiles ¿no? entonces el papel de las ciudades es fundamental y no es baladí no es no es lo mismo unos gobiernos municipales que otros ¿no? y en ese sentido pues yo creo que lo que vivimos ayer pues ha sido una muy mala noticia para nuestro país porque fundamentalmente gracias a los pactos de la derecha con la extrema derecha pues han recuperado poder en muchos sitios y eso significa eso es malo para el medioambiente ¿no? es decir es así objetivamente hay gente que dice no es que no tiene que ver el medioambiente con la ideología yo digo bueno pues no sé si tiene que ver o no tiene que ver pero los hechos son que bueno pues en los programas de gobierno de estos de estos tres partidos pues las primeras medidas que se ponen encima de la mesa son directamente echar para atrás en cuestiones ambientales que se había conseguido avanzar es muy difícil conseguir avanzar y lo que se avanza pues se ha perdido yo creo que es una mala noticia que nos pone otra vez a los ecologistas en modo en modo trinchera en vez de en modo proyectos adelante y esto es una mala noticia además es que es un discurso llamativamente convergente los tres partidos en los que se han apoyado la extrema derecha la derecha la derecha que se dice liberal pero tienen un discurso que cuando no es directamente de apoyo a lo industrial tiene mucho de negacionismo directo y vemos por ejemplo lo que ocurre alguna yo veo lo que percibimos lo que aquí ocurre en Madrid pero seguro que vosotros que estáis escuchando desde todo el mundo y desde toda España lo veis tanto en partidos de extrema derecha o de derecha en el exterior como aquí en vuestras localidades pero aquí por ejemplo Madrid Central todo el cierre al tráfico de la zona centro al tráfico general que ha producido además de una expectación inédita en Europa sobre esta zona de baja contaminación también numerosas comodidades confortabilidad para los propios vecinos se ha conseguido que desciendan los índices de contaminación bueno pues ya se ha anunciado que se va a volver a abrir al tráfico el Manzanares también el Manzanares he visto que lo tuiteabas también hay preocupación en torno a eso ¿no? Sí Madrid quizás por lo simbólico tiene importancia porque Madrid Central se ha convertido en el diablo de estos tres partidos ¿no? los tres llevaban en su programa y es el punto que más se ha destacado por los medios de comunicación en cuanto a un nuevo plan de gobierno el nuevo plan de gobierno es acabar con Madrid Central ¿no? y a mí me hacía mucha gracia esta mañana cuando escuchaba los análisis de tertulianos etcétera incluso bueno pues una entrevista con el secretario general del Partido Popular que decía no nosotros hacemos proyectos en positivo digo pues no sé dónde están los proyectos en positivo en Madrid desde luego el objetivo era echar a Carmena y acabar con Madrid Central y así se ha y así se ha manifestado ¿no? esto no sé si será tan fácil porque Madrid Central surge de una como respuesta a una denuncia de la Comisión Europea porque Madrid lleva casi 10 años sobrepasando los límites legales europeos de óxidos de nitrógeno de un de óxidos contaminantes ¿no? entonces ante eso el ayuntamiento decide tomar medidas entre otras Madrid Central lógicamente cuando se hace como reacción y para y para dar respuesta a la Unión Europea que gracias a Madrid Central retrasa o elimina una multa que pendía sobre sobre el Estado Español pues claro que ahora el primer objetivo sea cargárselo pues es muy mala noticia pero además todos estamos de acuerdo que en la lucha contra el cambio climático pues el papel de las ciudades es fundamental ¿no? y de hecho en los proyectos de ley que no llegaron a aprobarse pero que que ojalá en esta legislatura se aprueben uno de los elementos a tener en consideración es la necesidad de que las grandes ciudades y las ciudades medias también establezcan zonas libres de tráfico zonas libres de emisiones o de bajas emisiones precisamente para garantizar no solamente la calidad del aire que genera muchísimos problemas de salud como todos sabemos incluso tiene es la causa de una alta mortalidad sino también la lucha contra el cambio climático ¿no? pero bueno esto lo hemos visto lo vimos ya también en la campaña de las generales donde el partido popular de en concreto Maroto por ejemplo en Vitoria donde yo me presentaba pues hizo una campaña para ganarse los votos de los trabajadores de la industria automovilística defendiendo el diésel defendiendo el diésel que era una cosa inédita efectivamente es decir en vez de en vez de hacer una reflexión sobre bueno donde estamos y que se debe hacer en la industria del automóvil para garantizar su innovación y para garantizar pues que la industria del automóvil española se pone al día y se pone a la vanguardia en lo que se refiere a la reducción de emisiones y nuevos vehículos etcétera pues defendiendo nada menos que el diésel esto es la posición de la posición de estos partidos ¿no? por lo tanto yo creo que la reflexión tiene que ser muy contundente en el sentido de que bueno realmente el gobierno o los gobiernos de la derecha suponen pues un auténtico una auténtica bofetada a las políticas ambientales ¿no? lo vimos ya durante el tiempo del gobierno de Rajoy que supuso la bueno pues lo que nosotros llamamos la contrarreforma de todas las leyes ambientales y ahora lo vamos a ver a nivel municipal ¿no? y claro en un momento como digo insisto en ello de emergencia climática de emergencia ambiental de crisis ecológica pues que nuestros municipios pierdan estos cuatro años y se retroceda en estas cuestiones pues es es muy mala noticia comentabas comentabas lo del manzanares y también quiero bueno pues quiero mencionarlo porque es importante ¿no? uno de los proyectos quizá que no ha tenido tanta repercusión pero que sí a los vecinos los vecinos están muy contentos es lo que se ha llamado la renaturalización del río manzanares ¿no? el río manzanares era una lámina era una lámina de agua y bueno pues gracias a ecologistas en acción a un proyecto de ecologistas en acción se recuperó lo que es un río un río que corre un río en el que en el que ha renacido la vida y pues es muy valorado por los vecinos porque realmente es una maravilla pasearte por el manzanares y ver por las distintas especies ¿no? este proyecto se hizo con una también con una intensa oposición por parte de en su caso el Partido Popular y Ciudadanos porque ellos querían que el manzanares o una parte del manzanares se mantuviera como lámina de agua pero realmente bueno pues por el tema de las piraguas y tal pero finalmente pues ganó ganó la ecología y el manzanares ahora mismo pues es una es una pequeña maravilla en la ciudad de Madrid ¿no? y hay dudas también de lo que pueda ocurrir con el manzanares ¿no? es decir hay dudas de que de que se pueda dar marcha atrás esperamos que no esperamos que este proyecto al menos se mantenga porque del manzanares es verdad que se ha hablado menos ¿no? no ha estado tan encima de la mesa como ha estado en la campaña me refiero como ha estado el tema de Madrid Central porque claro también es verdad que el hablar de la libertad de tráfico del coche defender el coche pues tiene muchos muchos seguidores desgraciadamente en nuestro país ¿no? sí porque había ejemplos de esto porque nos llamó la atención cuando se ven las imágenes se ve que el río ha sido convertido o sea lo que ha sido básicamente estaba el agua estaba estancada prácticamente y lo que hizo fue abrirse para que corra y han vuelto especies que se habían perdido completamente allí ¿esto había precedentes en otros lugares? sí no es la primera vez que ocurre de hecho de hecho una de las digamos de las recomendaciones por parte de Naciones Unidas para la para la lucha contra el cambio climático es lo que se llama la renaturalización de las ciudades es decir que recuperemos la naturaleza en las propias ciudades a través de a través de parques a través de arbolado a través de pasillos verdes entre distintas zonas y también bueno pues recuperando las riberas de los ríos no es una excepción aunque en España durante mucho tiempo se se trabajó en la dirección contraria en el sentido de canalizar los ríos en en canales de de cemento porque se pensaba que eso daba más seguridad etcétera pero la realidad es que afortunadamente esto se está revirtiendo porque tiene tiene muchas ventajas no solamente no es solamente la belleza que supone la diversidad de especies cuando uno pasea por el manzanares sino que también la vegetación que ha surgido en la propia ribera es una forma de depuración de las aguas es decir ahora las aguas del manzanares salen de Madrid fíjate que paradoja más limpias de lo que entraron porque atraviesan todas estas zonas de vegetación que depuran las aguas se ha visto también como hay una recuperación de las especies autóctonas piscícolas de los peces es decir se recuperan las especies autóctonas y las especies exóticas desaparecen en un ecosistema natural es decir aunque sea digamos una renaturalización entre comillas porque va indudablemente por el centro de Madrid pero lo cierto es que lo cierto es que es verdaderamente una pequeña joya de la naturaleza madrileña se ha convertido paradójicamente en manzanares del que bueno pues prácticamente era un río olvidado entonces bueno por eso es importante que este proyecto se mantenga y se mantenga vivo y yo estoy seguro que desde luego me consta que ecologistas en acción y que los vecinos y las vecinas pues lo van a defender porque ya digo que una de las cosas de los mayores éxitos que ha tenido ha sido el apoyo de los vecinos de Maldanares es muy simbólico lo que ocurre ahí también porque luego sirve el efecto imitación en otros lugares en otros ayuntamientos en otras comunidades autónomas pero no solo lo vemos en Madrid hay otros lugares también donde están amenazadas muchas políticas medioambientales ecologistas efectivamente hablamos de Madrid porque es el porque es el digamos el centro y lo que ocurre en Madrid de alguna manera se reproduce pero bueno sí que lo hemos visto en otras ciudades y lo vamos a seguir viendo es decir desgraciadamente la generalidad es que esta derecha que tenemos en España pues pasa de las políticas ambientales considera que el medioambiente es un obstáculo es un problema y que por lo tanto pues no hay que hacer políticas avanzadas en ese sentido solo se libran pues aquellos lugares donde hay una donde hay una tradición pues más verde como es el caso de Vitoria que mantuvo que mantuvo esta línea de sostenibilidad desde el principio y luego bueno pues hay ciudades interesantes el caso por ejemplo de Logroño donde hay una una alternativa progresista por primera vez y que han apostado y quieren apostar precisamente por un proyecto de ciudad verde bueno pues esta es esta es un poco la diferencia mientras que mientras que la derecha se carga lo que los proyectos que más o menos tratan de hacer las ciudades pues más vivibles y con más calidad de vida pues la izquierda apuesta por ello y yo creo que esto es con lo que nos tenemos que quedar y otro ejemplo que no puedo dejar de mencionar y que es importante porque finalmente lo que está detrás de todo esto es el apoyo o no que se da al transporte colectivo al transporte público y hemos visto como pues realmente eso es un elemento determinante en cómo se van a configurar las ciudades es decir se está apoyando o no se está apoyando el transporte público y ahí cada uno pues puede mirar lo que pasa en su ciudad oye te quiero preguntar por último por un asunto Juancho que me tiene muy muy intrigado Noruega acaba de acordar la mayor desinversión conocida en combustibles fósiles Noruega es un país que es extraordinariamente dependiente de los combustibles fósiles sobre todo porque es un país petrolero no es que sea muy dependiente sino que es que es un país petrolero y sin embargo ha acordado la mayor desinversión conocida en combustibles fósiles ¿no? Sí es una información muy interesante que efectivamente hay quien ha dicho bueno pero eso lo hacen por motivos financieros y yo digo bueno tampoco importa mucho ¿no? es decir si la motivación que hay detrás de que Noruega apueste por las energías renovables apueste por meter sus fondos de inversión en energías renovables en vez de combustibles fósiles es porque los mercados financieros van por ahí pues quiere decir que la tendencia de cambio es evidente ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que es una muy buena noticia sea cual sea la motivación lo cierto es que indica una hoja de ruta ¿no? una hoja de ruta que aquellos países más avanzados como el caso de Noruega que incluso efectivamente es un país productor de petróleo dicen no el camino que hay que seguir es otro vamos a vamos a invertir en energías renovables yo creo que es una es una gota de esperanza en este en este océano de emergencia climática en el que estamos y a mí me parece una buena noticia así así lo ha destacado bastante gente y yo desde luego lo comparto y además hay una cosa más y es que una parte de esos fondos parece ser que podrían ser invertidos en España precisamente en proyectos de energías renovables ¿no? con lo cual además podemos vernos beneficiados si apostamos y hacemos políticas que apuesten por las energías renovables es el fondo soberano de riqueza de Noruega que es el más grande del mundo tiene más de un billón billón de dólares en activos y entonces el parlamento noruego ha votado y ha ratificado por unanimidad dar instrucciones para que bueno vendan valores muchísimos millones 7.500 millones de dólares de unas 150 empresas de petróleo y también que se invierta una cantidad muy relevante muy importante en energías renovables hasta 20.000 millones un 2% de su de su recurso está autorizado a invertir este fondo este importantísimo fondo en nuevas energías pues Juan López Dural le agradecemos mucho como siempre Juan Choquete hacer que es un ratito por aquí hablamos la semana que viene gracias a ti Fernando un abrazo un abrazo fuerte chao en efecto hay muchísima expectación en torno a esta información entre otras cosas porque es un país productor de petróleo y este importantísimo fondo el fondo soberano de riqueza de Noruega ha recibido instrucciones hay que recordar que Noruega es el mayor productor de hidrocarburos de Europa occidental y ahora está buscando limitar la exposición de sus finanzas públicas en este sector que cada vez está más cuestionado así que se abren a la desinversión en los hidrocarburos bueno estás escuchando la cafetería ya sabéis que hay dos agendas aunque coqueteamos con la agenda de la cafetera durante todo el programa pero hay dos agendas la agenda mainstream de la que os informarán seguro que os dan cuenta diariamente los grandes medios de comunicación escuchas la cafetera y no estás desinformado en esa materia porque intentamos hacer una lectura sobre la agenda mainstream también intentando aportar alguna explicación a por qué escriben lo que escriben o dicen lo que dicen en las radios y las televisiones pero además de la agenda mainstream aquí existe la agenda de la cafetera la agenda de la cafetera con esas noticias que vosotros queréis que tengan un espacio protagonista en la información ante dios todopoderoso venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas el domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres detaché a podemos de populista ahí me equivoqué pero el partido popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de ciudadano seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador franco del Valle de los Caños el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com pues en efecto hay numerosas noticias que nos hacéis llegar desde que comienza el programa para que tengan protagonismo en estos días además como con la llegada del buen tiempo también se incrementan formidablemente los intentos de cruzar el Mediterráneo de alcanzar las costas europeas atravesando el Mediterráneo con todas las gravísimas consecuencias que tiene para cientos de personas mientras se silencia esa exigencia de las ONGs para que se cree un pasaje seguro y no estas personas no se vean forzadas a echarse al mar en busca de una oportunidad hemos conocido últimos datos tenemos algunas informaciones que son preocupantes ha habido 139 personas rescatadas este fin de semana en el último balance las últimas informaciones este fin de semana de rescates de personas en el mar nos encontramos con esa última de 139 personas de tres pateras en el estrecho de Gibraltar y además hemos sabido que han sido trasladadas al puerto de Algeciras sanas y salvas así que efectivamente bueno pues dentro de lo que cabe podemos celebrar esa noticia no así en el último balance si os acordáis de que aquí en la agenda de la cafetera la semana pasada estuvimos muy pendientes de esas 11 personas que sabíamos que estaban a la deriva y estaban en dos pateras repartidas en dos pateras bueno pues de la patera de 53 personas hemos conocido un último balance y es que serían ya tres las personas fallecidas de esas 53 que fueron rescatadas y han fallecido en la UCI así que creo que es importante que tengamos en cuenta no solamente las personas que llegan sino también cómo llegan y cuál es el devenir de todas estas personas que se juegan la vida recordamos por llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor y también algo que nos hacíais llegar y que nos habéis ido recordando a lo largo del fin de semana es que se cumplió un año de la llegada del Aquarius ¿os acordáis de esas 629 personas que llegaron al puerto de Valencia después de toda esa polémica que hubo porque se negaron países como Malta Italia a coger ese barco esas personas esas 629 personas del Aquarius bueno pues un año después desde la agencia F dicen que son 480 las personas que están en 14 comunidades autónomas de ellas 61 personas son menores no acompañados y 80 estarían en Francia también sobre esto se han pronunciado médicos sin fronteras organizaciones como médicos sin fronteras que han recordado que hay mucho por hacer y que desde entonces más de mil personas han fallecido en el Mediterráneo por eso recordamos que España tiene en concreto muchas cuentas pendientes con la migración por ejemplo tenemos en cuenta ese bloqueo esa prohibición que han dado a los barcos de rescate de rescatar personas en el Mediterráneo no se pueden rescatar por parte de estas ONGs no pueden rescatar personas en el Mediterráneo también las concertinas que hay en las vallas con frontera con España y también recordaban esas devoluciones en caliente que se siguen produciendo así que vemos como después del acuario España sigue teniendo muchas cuentas pendientes esto claro es que me llama la atención porque está viendo hay una reivindicación histórica que hacen las organizaciones no gubernamentales se puede discutir el beneficio que tiene o no para las sociedades la inmigración se puede discutir en materia humanitaria de solidaridad o de cumplimiento de convenios internacionales un país como España tiene la obligación de cumplir los convenios internacionales las devoluciones en caliente están expresamente prohibidas estamos incumpliendo numerosos tratados que hemos suscrito que obligan a nuestra legislación a atender y los estamos incumpliendo en el rescate marítimo en la acogida de personas que solicitan refugio en estas devoluciones en caliente en fin numerosos convenios internacionales que estamos pasándonos directamente como estamos convirtiendo en papel mojado a pesar de que tenemos obligación legal de cumplirlos pero además de la insensibilidad humana que supone una cosa que me llama mucho la atención es que hay una exigencia también para crear un pasaje seguro migratorio porque empujar a la gente a que tengan que lanzarse al mar y perder la vida allí es absolutamente deleznable aunque creo que bueno este fin de semana se celebraba la información de que el barco de Proactiva podía haber volvía a salir al mar pero la manera en la que intuimos se ha estado utilizando la inmigración como elemento electoral como han tenido el barco parado durante semanas probablemente para evitar el debate electoral evitar la presión de la extrema derecha es deleznable cuando hay vidas humanas todo este acoso que están sufriendo las organizaciones no gubernamentales en fin es lamentable y luego vemos las cifras que no paran de crecer como estamos observando también en las cifras que nos daba María oye hay un asunto que también nos estaba llamando la atención mientras que países como Argentina siguen reclamando que el aborto entre en la agenda política de hecho ahora de cara a las elecciones ya los partidos políticos están asumiendo el discurso relacionado con el aborto pero vemos hay legislaciones en el mundo y en algunos países muy cercanos donde es extraordinariamente dura por ejemplo en Irlanda del norte si no hace falta cruzar el Atlántico para esto lo que sí que vemos es que efectivamente hay países que tienen esas cuentas pendientes que todavía en el pleno siglo XXI tenemos que hablar de que se tiene que despenalizar el aborto y en concreto en Irlanda del norte que dicen desde público.es lo titulaban así es más terrible que en Alabama la legislación del aborto dicen que no solo los médicos que lo practiquen se enfrentan a penas de prisión sino la propia madre la propia mujer puede ser condenada de por vida si no sigue adelante con el embarazo aunque incluso sea fruto de una violación o el feto tenga posibilidades de sobrevivir no tenga posibilidades de sobrevivir la única opción dicen es comprar ilegalmente la píldora abortiva o viajar fuera para interrumpir el proceso bueno como aquí nos encontramos antes de esa ley del aborto que ahora mismo tenemos y bueno lo que evidencia es que efectivamente en el pleno siglo XXI no tenemos muchas cosas que reivindicar y ojo que los países que tenemos una ley del aborto y que se ha despenalizado el aborto más o menos flexible pero no puede bajar la guardia porque tenemos nuestras propias nuestros propios riesgos bueno la agenda de la cafetera pero ya sabéis además aquí siempre en el programa intentamos llega un momento que apartamos los periódicos intentamos hervir un poquito más de café y nos quedamos conversando sobre otros numerosos temas que están sobre la mesa pero entre ellos la vida también en esta sobremesa de la cafetera una sobremesa cafetera la que se incorpora ya a esta hora también en conexión internacional con Pilar de la Peña Pilar de la Peña buenos días hola buenos días a todos creo que hoy tienes a los a los críos a tu alrededor así que en cualquier momento podemos tener nuevos oyentes que se incorporan a la emisión está bien incorporar nuevas generaciones a la cafetera nuevas voces ¿no? nuevas voces a la cafetera pero ¿qué tal tu fin de semana? ¿estás bien? bien bien ajetreado pero bien bien la verdad es que yo un poco accidentado tengo una de mis hijas que se ha hecho daño en el brazo otro que se ha levantado malo de la tripa así que bueno como siempre entretenida la familia era esto la familia era esto oye te iba a decir Pai que hemos estado muy pendientes también de los de los periódicos este fin de semana y en la prensa internacional también muy con la mirada puesta en los pactos en España no sé si has visto esta alerta de Emmanuel Macron a las alineaciones que está haciendo Ciudadanos con la extrema derecha a las aproximaciones país Francia es un país muy sensible a esto ¿no? Sí, sí, sí la verdad es que quizá Francia sea el país junto con Alemania donde digamos más ha llamado la atención o más se ha puesto el foco en los posibles pactos de Ciudadanos y del PP con Vox recordaréis que el viernes comentamos un artículo de Le Monde que es el primer diario el primer diario francés que hablaba un poco de esto ¿no? y que decía que bueno que un poco la estrategia de Ciudadanos de intentar ocultar los pactos y los acuerdos con Vox ya no engañaba a nadie y que parecía evidente que bueno que iban a aceptar gobernar de la mano de la extrema derecha y eso es algo que en Francia pues donde el partido de Marine Le Pen tiene una fortísima presencia pues es algo que efectivamente llama mucho la atención y el propio gobierno francés se ha manifestado al respecto ¿no? también una a través de la de la responsable de exteriores pues decía eso ¿no? que revisarían la cooperación vamos a ver qué pasa es verdad que además también lo habíamos comentado en los últimos en las últimas semanas la relación entre Manuel Macron y Pedro Sánchez es muy estrecha y realmente parece que hay ahí un eje franco-español a nivel gubernamental y personal que también puede hacer que efectivamente que Macron pues al final revise la alianza que tiene con Ciudadanos vamos a ver es verdad que en Francia es un asunto que ha llamado la atención y que se está destacando bastante aunque es verdad que por otra parte decían bueno pero también tiene que ver con tensiones internas en la búsqueda del nuevo liderazgo en el partido europeo entonces resulta que Ciudadanos no ha apoyado a la candidata propuesta por el gobierno de Macron y entonces de ahí o por el partido de Macron y entonces ahí se producen tensiones no les preocupa tanto me decía alguien también es verdad que me decían desde la derecha no les preocupa tanto el ascenso de la extrema derecha pero sí es como estas batallas por el liderazgo del partido en Europa pero sí es verdad que en Francia son muy sensibles a esto el otro día escuchaba Estrinje a ver qué te parece a ti yo no lo sé no tengo una posición fijada sobre esto pero escuchaba Estrinje haciendo una reflexión en televisión en Al Rojo Vivo con Ferreras y decía Estrinje cuidado a la extrema derecha no hay que aislarla eso se ha intentado en otros países como en Francia y lo que han conseguido es que tengan una notoriedad gigantesca hay que incorporarla se tiene que diluir en las instituciones y decía que la extrema derecha siempre había estado como muy bloqueada por Francia siempre había mucha conciencia pero eso había conseguido darle una notoriedad que no tenía ¿tú crees que esto es posible? ¿esto lo ves? ¿es visible? Pues lo que es visible es que la presencia y la fuerza de la extrema derecha se mantiene bastante invariable en Francia es decir desde que empezó el padre de Marine Le Pen Jean-Marie Le Pen a destacar y digamos incluso llegó a ser el segundo más votado en una primera vuelta presidencial contra Jacques Chirac hace unos años desde ahí pues la fuerza y la buena salud entre comillas de la extrema derecha se ha mantenido más o menos en torno a un 20% de los votos en Francia entonces independientemente de si te parece acertada o no la estrategia de los restos de partidos franceses que hay claramente hay un cordón sanitario y se han unido todos en contra de la posibilidad de que la extrema derecha tuviera responsabilidades de gobierno también es verdad que el sistema político francés en ese sentido es diferente al español es decir es el que hay una segunda vuelta con lo cual en la segunda vuelta los dos partidos más votados se enfrentan y el que gana gana y se queda con todo el poder no son necesarios ni pactos ni alianzas y en este sentido siempre ha habido una posición muy clara de unirse todos en contra de la extrema derecha pero eso no lo ha hecho de momento ni crecer ni reducirse se ha mantenido es difícil saber qué hubiera pasado si la estrategia hubiera sido diferente pero en realidad con ligeras pequeñas variaciones es verdad que Marine Le Pen ha superado el techo de su padre pero pues siempre se ha mantenido en la horquilla del 20% a lo mejor 25% en algún momento pero bueno siempre está ahí no es nada desdeñable también es verdad que no se reduce entonces bueno es difícil saber cuál es la estrategia en Alemania por ejemplo han seguido una estrategia similar y todavía el fenómeno de alternativa por Alemania la FD es más reciente y es más difícil hacer digamos análisis o símiles y también hay un cordón sanitario bastante claro y bueno vamos a ir viendo sí que es verdad que se ha reducido ligeramente el apoyo a la FD en los últimos digamos en los últimos comicios en las últimas votaciones de las que se ha podido se tiene noticia pero bueno vamos a ver un poco es difícil es verdad que es un asunto que en general en Europa hay mucha atención y mucha preocupación y las distintas estrategias lo que dices ¿no? se le incorporan las instituciones o al revés se le rechaza bueno pues hay distintas aproximaciones y en cada país pues está está dando unos resultados diferentes es curioso porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice Bestringe yo creo que sí que sí que hay que hay que bloquear el crecimiento de la extrema derecha y eso pasa por no darles visibilidad hay ciertos discursos que no tienen que tener visibilidad pública porque además la extrema derecha española pese a lo que decía Esperanza Aguirre antes cuando comenzábamos el programa poníamos un audio de Esperanza Aguirre en el que decía Aguirre que no es igual que la extrema derecha de Marine Le Pen que de hecho no van de la mano con ese partido y no es verdad no van de la mano con ese partido pero van con otro igualmente extremista y en todo caso claro que no parezca extrema derecha en España tampoco el padre de Le Pen el padre de Marine Le Pen tampoco parecía extrema derecha porque al principio tuvo un discurso liberal que luego cuando intentaron alcanzar a las clases populares se fue volviendo mucho más nacionalista pero al principio su discurso económico era también liberal y luego para abrirse lo fueron variando lo fueron transformando así que veremos a ver qué cálculo electoral hace Vox pero en fin me refiero a estas palabras de Esperanza Aguirre que escuchamos Luis Martínez Almeida es una persona verdaderamente extraordinaria desde el punto de vista de la preparación académica desde el punto de vista de las relaciones personales que también son muy importantes y yo creo que va a ser un gran alcalde de Madrid y por eso estoy muy contenta si les digo que a mí Vox me parece un partido plenamente constitucional y lo que diga el señor presidente la república francesa pues estará muy bien para Francia pero Vox no es Marine Le Pen la prueba es que no se va a poner en su grupo sino en el de los conservadores británicos al cual nos unen muchas cosas así que dice Aguirre que Vox no es Marine Le Pen que el tiempo lo dirá ¿no? Irónicamente esto que dice Esperanza Aguirre también es verdad que se está hablando no está muy claro pero bueno Vox podría integrarse en el grupo en el que también están los nacionalistas flamencos que son precisamente los que apoyan a Carlos Puigdemont en Bruselas así que eso también hay una cierta ironía en ese aspecto Bueno yo creo que también evidencia un poco lo importante que es muchas veces intentar salir un poco de nuestras fronteras para ver cómo nos ven porque aquí se ha normalizado claramente la irrupción de Vox no solamente electoralmente sino también en las instituciones algunas de las portadas del día siguiente de la constitución de ayuntamientos blanqueaban perfectamente a la extrema derecha sobre todo porque no se le llamaba extrema derecha en los titulares y bueno pues se normalizaba perfectamente el hecho de que bueno pues que Tú fíjate es verdad tú fíjate las portadas del domingo el centro derecha reconquista Madrid y recupera el poder frente al sanchismo el PP fortifica su poder municipal decía el periódico El Mundo en la razón casado tiene el mando en el país el PP recupera grandes ciudades gracias al tripartito con Vox y Ciudadanos sin poner énfasis en esta extraordinaria anomalía que es la irrupción aquí de la de la extrema derecha que vuelve a las instituciones después de 40 años claro es que porque pues se puede decir no pero claro no forma parte de los ayuntamientos de los gobiernos de los ayuntamientos bueno pero los está sosteniendo que es todavía más peligroso y no forma parte de la zona visible porque luego están numerosas empresas públicas además de las propias consejerías no solamente las concejalías porque claro lo visible es el alcalde y los concejales pero es que hay mucho más además en los ayuntamientos además de los alcaldes y los concejales mucho más y luego es difícil creerse que Vox dado lo indispensables que han sido sus votos para poder investir como alcaldes a todos estos candidatos no ha exigido algo a cambio y no va a pedir nada a cambio es muy difícil creerlo es decir un partido además que está en plena competición por ganar que además cree que tiene un techo y unas aspiraciones mucho más grandes realmente yo creo que no es no es creíble que no ha exigido y que no va a exigir más otra cosa además yo creo que que van a ser gobiernos bastante más tumultuosos de lo que de lo que a lo mejor piensan ahora han recuperado el poder bueno vamos a ver está dividida en tres la derecha tres partidos que además compiten por un espacio electoral muy similar que se quieren un poco laminar mutuamente y para crecer vamos a ver yo creo y lo peor de todo es que además los ciudadanos vamos a ser un poco rehenes de esta al menos los de Madrid y los de alguna otra comunidad vamos un poco a ser rehenes y un poco cobayas de este experimento a tres bandas que en el que claro la erupción de la extrema derecha yo me temo que desde luego se va a dejar sentir sí pero mira pregunta ángel y es una pregunta pertinente en realidad claro ¿por qué ha irrumpido la extrema derecha? en esto hay mucha especulación porque se habla el movimiento independentista ha servido como detonante para la irrupción de la extrema derecha obviamente la extrema derecha estaba allí no es que hayan nacido de la nada pero ha conseguido representación ha conseguido visibilidad se habla del independentismo pero es que también se culpa al movimiento 8M se habla de reacción social de aquellos que tienen la mirada dicen siempre va a haber una base social con una mirada muy antigua muy fijada hace 50 años que pueden reaccionar ante algún estímulo y se especula mucho con cuál ha sido el estímulo probablemente ha sido una cadena de cosas lo que ha hecho que la extrema derecha también la inmigración en algunas zonas hemos visto que parecía un elemento y la caída del Partido Popular el desencanto también de votantes del Partido Popular sobre todo de los votantes más extremistas del Partido Popular que consideraban que Rajoy fue demasiado blando decían con el tema de Cataluña y en eso se fundamentó también el discurso de Vox el tema de Cataluña que había que ser mucho más duros que había que tal y luego también una gran pregunta es qué va a hacer Ciudadanos es buena la estrategia para la supervivencia de Ciudadanos la estrategia que está tomando en vez de ser el partido más moderado de la derecha se está uniendo en realidad vamos ya está en el discurso pero también por ir por capítulos la razón por la que ha llegado la extrema derecha a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas y ha conseguido representación en Europa no es un asunto menor tiene que ver probablemente también con una situación económica global dificultosa para la socialdemocracia la falta de respuestas hay probablemente razones que nos sobrepasan hay un espejo grande la extrema derecha está triunfando en otros lugares del mundo se le ha perdido el miedo a la extrema derecha porque las generaciones una vez suceden dos generaciones se olvida muy mucho de dónde vienen las raíces de la preocupación eso es lo que contribuye todo el mundo quiere hacer su pequeña revolución los que antes fueron revolucionarios después se vuelven prosistema y los que le surgen como revolucionarios entonces ya al final es la pescadilla que se muerde la cola es la reiteración sistemática de la historia no sé si es que ahora hay espejos ante los que mirarse en Europa también están triunfando otros partidos de extrema derecha y bueno no parecen tan preocupantes nos dicen y entonces aquí eso hace que beban aquellos que estaban en una posición tibia y moderada que beban del espejo exterior están también las raíces propias los errores propios de la izquierda fijaos una cosa que me contaron y de la derecha errores de la derecha también sí sí a los que apuntaba María también pero también errores en la izquierda durante esta campaña a mí me llamó la atención y lo pude conversar con algunas personas de Podemos que no se fijase el foco en Vox que no digamos que no contrapusiesen con más energía la posición de ascenso de la extrema derecha antes de la campaña electoral el propio Pablo Iglesias había dicho vamos a frenar el fascismo había tenido un discurso muy altivo contra la extrema derecha muy duro muy contundente y de pronto durante toda la campaña ha pasado un segundo plano si os fijáis apenas se han lanzado mensajes y evidentemente bueno alguna cosa pero muy genérica muy de extrema derecha sin focalizarlo en Vox entonces yo pregunté la razón cuál era la razón lo vimos muy claramente en el debate en televisión muy claramente y lo hemos visto durante toda la campaña y entonces me dijeron que es que habían elaborado unas encuestas y que los cualitativos decían que la gente prefería que la izquierda no confrontase abiertamente con la extrema derecha pero digo y quién ha contestado esos cualitativos la derecha dónde se han hecho en el barrio Salamanca no hay un elemento que movilice más a la izquierda como se vio en las generales además que la irrupción de la extrema derecha porque Podemos se ha colocado de perfil ante esto que yo lo he visto por ejemplo con Isabel Serra no puedes tener un contendiente mejor que la extrema derecha en términos de política tener a alguien delante siendo tú además una mujer y no decirle son ustedes unos machistas y nosotros nosotras les vamos a parar por ejemplo que es algo de lo que ha utilizado Pacma luego Pacma ha tenido bastante lío en pre-campaña y entonces esto ha hecho que ese discurso quede en segundo plano pero sin embargo la campaña fue muy aplaudida nosotros mismos la aplaudimos aquí en el programa esa campaña de confrontación directa contra los que vienen Pacma es verdad que en sus raíces no está realmente ese debate tienen otros postulados y tienen otras batallas internas pero de alguna manera Podemos tomó la decisión de no confrontar fue una decisión me consta no estoy diciendo que yo creo que tal no no es que lo he conversado lo he conversado con personas muy significadas de la estructura de Podemos ¿por qué no lo hicieron? fue por una cuestión de cálculo electoral y yo creo que ha sido equivocada porque había una responsabilidad más allá del cálculo electoral que es avisar advertir de lo que de lo que se nos viene encima yo creo que en eso también ha habido creo que es el eterno debate de cómo de si hablar o no de la extrema derecha y cómo hablar de la extrema derecha que también ha habido un debate en eso en los medios de comunicación bueno en algunos seguramente no lo haya habido pero en otros sí y es la bueno pues la gran pregunta de cómo tratar mediáticamente y políticamente a la extrema derecha bueno yo creo que para empezar hay que empezar llamándoles como lo que son que es extrema derecha y luego ya ver si en el debate pues entran pues bueno ya lo vimos es que fue formó parte también de si entraban o no en los debates electorales cómo se les trataba en los debates políticos también en los debates electorales porque ahí a lo mejor había que haberle dicho a PP y Ciudadanos en los debates electorales haberles señalado si iban a pactar con la extrema derecha o no sí que vimos pues alguna de las de las intervenciones que se dirigieron a ellos fueron con eso pero yo hubiese insistido todavía más porque sobre todo para concienciar a la sociedad de lo urgente de lo importante que es apartar a la extrema derecha de una democracia como la española Mira a mí me llamaba la atención el viernes cuando analizamos la película Tierra y Libertad recordamos un poco la cantidad de extranjeros y de gente de otros países de Europa que vino a España a luchar dispuestos a luchar contra el fascismo porque veían ya los peligros del fascismo estábamos hablando de los años 30 ni siquiera se conocía digamos todo lo que supuso el régimen de Hitler o de Mussolini y sin embargo ya había muchísima gente alerta tan preocupada como que era capaz de venir a España a jugarse la vida en esta lucha contra el fascismo convencidos de esta necesidad de pararle los pies a esta ideología antes de que siguiera creciendo y sin embargo ahora es verdad que se asiste a este fenómeno con preocupación pero no con tanta preocupación y en este sentido en España en concreto el fenómeno es verdad que es diferente a lo mejor un poco diferente al del resto de Europa entre otras cosas porque además Santiago Abascal el fundador de Vox era miembro del Partido Popular es una escisión del Partido Popular y además es verdad que el Partido Popular siempre se ha dicho que en cierta forma aglutinaba a todo el espectro de la derecha entonces la situación en España es complicada pero a mí sí que me resulta llamativo eso como en determinados momentos históricos se ha tenido muy claro el peligro que suponía esta ideología y ahora sin embargo sí que observamos que se intenta se intenta blanquear o se intenta quitar importancia hay mucha gente incluso que votantes de Vox que dice pero si yo no soy extrema derecha ¿por qué me llaman extrema derecha? pero el peligro está ahí quizá por eso porque no hay esa conciencia del peligro de que ese discurso cale y de que ese discurso esté incluso instalado en la sociedad también porque yo creo que en España estamos bastante luego dicen la responsabilidad de los medios decían la responsabilidad de la sexta bueno la sexta tele 5 antena 3 sistemáticamente entrevistando a la extrema derecha en los medios de comunicación la cadena se ha entrevistado a la extrema derecha sistemáticamente yo creo que los medios mainstream han sido muy poco conscientes o muy oportunistas mayoritariamente a la hora de introducir luego había quien decía no pero se puede combatir el discurso de la extrema derecha en televisión no se puede combatir el discurso de la extrema derecha porque se fundamenta en la provocación aunque tú intentes combatirlo con datos da igual si es que los datos no es el objeto de la discusión el objeto de la discusión es la propia discusión y esto que lo ha descrito George Lakoff que no se lo está inventando Fernando Berlín lo que nos debería dar es una cierta alerta ante colocar a esta gente frente a un micrófono porque a ellos les da igual que sea verdad o mentira lo que están proponiendo les da igual cuando tú les dices bueno no vais a prohibir la marcha del orgullo porque entre otras cosas mueve económicamente ellos no quieren ese debate si el debate es simplemente que tú les llames y que les des visibilidad y que los que están enfadados como ellos los que son altivos los que van por la vida pues eso saltándose en los semáforos porque les escuchen y puedan tener gente con la que identificarse en un país además que nunca ha temido mucho a la extrema derecha porque ha habido una extrema derecha muy transversal muy conectada en instituciones en los medios de comunicación en las por ejemplo que todavía sigamos sin poder de exhumar a Franco ¿no? pero yo y en eso y que exista en otras cosas no estoy de acuerdo con Ángel ya lo he dicho muchas veces pero en esto sí que estoy de acuerdo no es solamente un problema de los medios de comunicación es mucho más abierto es un problema mucho más extendido a toda la sociedad entre otras cosas que hemos permitido este discurso y además yo creo que había claves que podían habernos ayudado a la extrema derecha no hay que darles altavoz para decir lo que proponen hay que decir por qué es imposible lo que proponen y esto lo explica George Lakoff tiene un mecanismo que se llama la teoría del sándwich y entonces coloca una información después se explica lo que ellos dicen y se vuelve a dar la información en Madrid genera dos millones o tres millones de ingresos durante la semana del orgullo semana del orgullo que pretende eliminar Vox y Madrid recupera en sus arcas tres millones de euros anuales por esto esa es la forma de enseñar la noticia de Vox no decir Vox habla hoy de prohibir el desfile del orgullo y llevarla a la casa del campo eso no es la manera sobre todo porque así lo que consiguen es introducir en la agenda en la agenda política en la agenda mediática pues bueno sus barbaridades sus propuestas que son unas barbaridades y esto por ejemplo que los medios de comunicación tenían una oportunidad que lo han hecho contra Podemos pero contra la extrema derecha no lo han hecho por ejemplo dar espacio debe ser más difícil a lo mejor dar espacio a las posiciones moderadas dentro de la derecha hay gente como Zarzalejos que ha emprendido una auténtica batalla contra la extrema derecha pero es que incluso gente más radical como Jorge Bustos tiene un abierto conflicto con la extrema derecha y no se les ha dado espacio a los moderados a los que realmente cuestionan desde el liberalismo o desde el conservadurismo a la irrupción de la extrema derecha porque dentro del Partido Popular los hay lo estábamos viendo ahora con estas posiciones disidentes dentro de ciudadanos que incluso vemos como son posiciones muy duras y algunas visitas internacionales que hemos tenido que venían desde la derecha conservadora francesa pero que sin embargo son muy conscientes de lo que supone la extrema derecha que es un concepto diferente sobre todo porque qué fácil fue encontrar las contradicciones en un partido como Podemos y de sus líderes de los líderes de Podemos y no las han encontrado con un partido como Vox no sé si encontraremos en algún momento a un Ortega Smith escondido en el metro en una de las portadas es que si hacemos un repaso de cómo fue el ataque a una formación como Podemos vemos esos favoritismos que hay sobre todo en un caso tan extremo como es el caso de la extrema derecha que no ha habido una cobertura mediática crítica bueno 627 002 002 627 002 002 ¿Tenéis algo que decir? ¿Queréis incorporaros a esta conversación? 627 002 002 Abrimos el teléfono pero con llamada podéis llamar por teléfono o llamar por teléfono vía WhatsApp 627 002 002 y podemos conversar podéis conversar con nosotros aquí en Antena por si queréis introducir algún matiz a esto de lo que estamos hablando también participar en esta conversación en este espacio tan abierto a los oyentes Pai estabas tratando de decir algo pero no te Sí, bueno, no yo quería decir que por ejemplo me parece a mí que quizá pueda haber ese tipo de ataque a una formación como Vox desde los medios cuando empiece a poner en cuestión o empiece a poner en peligro o en evidencia a lo mejor al gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid es decir si existe de pronto estas tensiones internas quizá veamos ese tipo de persecución por puro interés a lo mejor político partidista porque yo sí tengo la sensación de que van a ser unos gobiernos con muchas tensiones internas a lo mejor me equivoco pero yo creo que al final lo que decía como van a tener los tres partidos van a intentar salir reforzados y un poco ser capaces de vender a su electorado que han conseguido imponer su agenda quizás en algún momento a determinados medios más alineados a lo mejor con el Partido Popular o con Ciudadanos o con unas posiciones más moderadas les interese en ese caso poner lo que decía María las contradicciones evidenciar las contradicciones de Vox vamos a ver qué pasa pero sí es verdad que es llamativo la diferencia de trato y digamos de eso de ese escrutinio severo que sufrió Podemos en comparación con lo que se ha visto con Vox que recordemos que hubo no la sospecha sino una evidencia bastante clara de que había recibido dinero extranjero a través de para financiar su campaña en las europeas con Vidal Cuadras y sin embargo se ha quedado en agua de borrajas no se ha profundizado nada más no hemos visto el documento en la portada de ningún medio pero claro periódicos tan dependientes de partido como por ejemplo La Razón que es muy interdependiente del Partido Popular sí han ejercido una cierta crítica a la extrema derecha e incluso a Ciudadanos porque ponían en peligro la hegemonía en la derecha del Partido Popular bueno hay que recordar que el director de La Razón trabajó en el equipo de Mariano Rajoy que esto también es insólito en el periodismo en España yo no sé si esto es habitual en otros países del mundo desde luego a mí me sorprende que el director de un periódico haya sido jefe de gabinete de un político que luego ha sido presidente de gobierno y cuyos mensajes claramente estaban alineados en la portada del periódico porque digamos que es que no ha habido un solo atisbo de crítica mira tenemos una una llamada se incorpora con nosotros también a Manuel buenos días eres Manuel ¿no? hola Manuel buenos días buenos días la cafetera te escucha buenos días quería comentar con ustedes bueno otras veces lo he hecho por escrito que cuando hablamos de que de que la situación la irrupción de Vox que en realidad Vox estaba dentro del Partido Popular siempre ha existido sobre todo es la gente que sigue con aquella dinámica y que apoyó y sostuvo al franquismo entonces esas personas y ese pensamiento está no es en nada nuevo simplemente continuar con aquel adotrinamiento que ellos entendían que era salvar la patria la iglesia y a Franco ¿no? deduzco por tu acento que eres argentino uruguayo uruguayo y latinoamericano uruguayo y allí como uruguayos tenemos algunos oyentes del programa pero este fenómeno del ascenso no sé si llevas a lo mejor viviendo muchos años en España pero el ascenso este de la extrema derecha aquí en España desde allí desde Latinoamérica ¿cómo se observa? bueno desde desde Latinoamérica no lo sé exactamente porque llevo más de 15 años viviendo en España entonces yo puedo hablar de lo que me rodea hoy por hoy aquí ¿no? si hablo de de cómo se aplica la política de izquierda en Uruguay que es por la cual trabajo que es por la que se conforma un frente amplio en España para poder realmente hacer frente a la derecha ¿no? entonces desde ese punto de vista sí es notorio que la sociedad española todavía le falta una madurez política una concientización política para poder llegar a tener unos acuerdos y a todo lo que hemos visto todo lo que ha sucedido simplemente creo que hemos perdido esa esa llamada de Manuel ha hablado de la conciencia sí me parece que hemos perdido esa llamada pero entra filosofía perdida buenos días buenos días ¿qué tal? ah como nos gusta escuchar tu voz filosofía sí muy buenas estábamos hablando con Manuel Uruguayo nos decía sí en España quizá hemos observado siempre en la extrema derecha con una cierta complicidad quizá cultural yo lo que pensaba era que la ultraderecha dentro de lo que ha sido el régimen ha tenido muchas caras y eso hace que la gente que no se identifica con el fascismo puro de falange de los años 30-40 y se identifica a lo mejor con un liberalismo que prohíbe el partido comunista que ataca la lucha obrera pero que económicamente es aperturista en Europa pues Vox le resulta como natural y es lo que pasa con Esperanza Aguirre y un sector de la población que no si no me llaman fascista no lo soy pero sí que son antimarxistas y tal y el problema de la ultraderecha es que se normalizó en el franquismo al punto de que los jueces y la policía y todo eso no se depuró eran jueces franquistas y no se depuraron y eso hace que la lucha contra ellos democrática sea más difícil en España que en Francia que está todo claro está muy bien visto porque además fíjate uno de los rumores que se extendían por los oscuros callejones de la corte madrileña es que Esperanza Aguirre estaba detrás de alguna de las reuniones que se habían hecho para buscar financiación para Vox y que había conseguido acercar a y esto se ha especulado mucho en los oscuros callejones de la corte madrileña decían oye pues Aguirre es de las que está movilizando recursos y está ayudando y presentando gente a este muchachote abascal que trabajó en una fundación promovida por Esperanza Aguirre o sea que tienen un vínculo que es fácilmente contrastable no sé si será verdad o no pero lo cierto es que ha estado siempre en la esta así que incluso más allá de lo cultural como tú dices hay digamos vasos comunicantes que muy probablemente sean reales pero tenemos una asignatura oye ¿cómo estás tú? pues yo bien me dejé el twitter y lo cedí a una persona de más o menos de la misma línea y estoy ahora mismo en un proceso de desconexión muy bien para salir dentro de poco del país y refugiarme en un lugar perdido creo que te vas a vivir al extranjero bueno nos alegra que encuentres un oasis en algún lugar en todo caso esperamos que sigas siendo oyente de la cafetera sabes que nos gustan antes tus reflexiones cuando las haces pero también tu presencia y tu proximidad nos gusta mucho bueno quién sabe si puedo hacer de corresponsal como la cafetera ahora conmigo de hilo de Ariana con España eso esperamos de ti eso esperamos bueno y sobre todo que nos cuentes cómo va ese proceso de desconexión cuáles son las consecuencias de quitarte Twitter y estas cosas pues la verdad que genera adicción entonces cuando te lo dejas me ocurre que veo ahora la actualidad y enseguida me sale un pensamiento me sale alguna cosilla te sale un tuit sigue sigue sin tener cuenta bueno quién sabe si no volverás luego dentro de un tiempo bueno creo que no vas a estar en la desvirtualización del 13 de julio creo que no podrás estar me parece no puedo por trabajo pero sí estaré en la siguiente en las cuevas de Cañar y en Castellote ya yo lo que pasa es que no voy a poder estar este año con vosotros no estaré todavía por ahí me da mucha pena pero además aquí hasta que no esté formado el gobierno casi es que tenemos los pies atados al suelo pero en fin en todo caso seguro que habrá oportunidad de que nos veamos antes de que partas a nuevos destinos a nuevos rumbos y si no ya sabes que este hilo de Ariadna de la cafetera que mantiene unidos a numerosos oyentes por todo el mundo pues es el tuyo y nos gusta mucho saberte por allí estaremos estaremos en contacto y lo que necesitéis de donde esté lo podéis solicitar de información o de una casa donde desconectarse del mundano ruido filosofía perdida un abrazo muy fuerte cuídate mucho un abrazo muchísimas gracias a vosotros un abrazo pues es verdad tiene un poco de razón es verdad que aquí en España tenemos estos vínculos con la extrema derecha percibidos como estaba integrada en el partido popular de una manera o de otra pilar se han asimilado de forma bastante natural ¿no? sí pero el debate existía todo el mundo sabe que esta gente existía que estaba dentro del partido popular que el partido popular probablemente era un partido con tres almas que ahora mismo cada uno está en un partido diferente pero mi duda es esto es mejor es peor porque es más peligroso es menos peligroso el hecho de que ahora la más radical digamos la extrema la extrema derecha tenga un partido desde el que reivindicar más abiertamente sus posiciones y su ideario beneficia nos beneficia como sociedad o al revés ¿no? el hecho de que el partido popular pues un poco lo absorbiera pero lo fuera diluyendo porque creo que no se puede acusar al partido popular ni mucho menos de haber ejercido y de haber sido un gobierno de extrema derecha el hecho de que ahora haya una formación realmente yo tengo la sensación de que es más peligroso y nos va a dificultar más la vida como sociedad pero es verdad que es un debate que está ahí ¿tiene más sentido que estén divididos en tres o que estén aunados en un solo partido? Bueno, claro es que esa es la paradoja también de España que pensábamos que cuando se dividiese la derecha la izquierda bueno, pues sacaría rédito electoral de eso pero claro como decían en Twitter ¿qué pasa si se divide a la derecha llega a la extrema derecha? Bueno, pues que lo que ha hecho la izquierda es dividirse todavía más No, pero cuidado porque podemos tener el riesgo de entrar en un espejismo viendo que lo que ha ocurrido en Madrid representa el triunfo de las derechas pero han perdido muchísimo poder territorial muchísimo poder territorial porque la ley electoral española penaliza la fragmentación y aunque Madrid aparentemente es una gran gesta para el Partido Popular que por eso no lo iban por eso las negociaciones probablemente el Partido Popular ha cedido todo lo que podía ceder porque necesitaba el ayuntamiento y la comunidad para recolocar a decenas de personas que se han quedado fuera después de las elecciones generales que se han quedado tumbadas por el resultado electoral así que es una fórmula de recolocación pero cuidado con el espejismo porque el poder territorial ha perdido muchísimo poder territorial el Partido Popular pero lo sigue teniendo en los grandes lugares ha habido un número de ayuntamientos del Partido Socialista lo que pasa es que está todo muy embadurnado por lo ocurrido en Madrid y por este titubeo en Barcelona pero y luego no tiene perdona no tiene posibilidad de gobernar digamos el país ahora mismo es decir que es una cosa que yo recuerdo hace dos años sabemos que era Pedro Sánchez sí pero quiero decir no hay alternativa es decir el partido ninguno de los candidatos de la derecha o ninguna alianza es viable para que gobierne un candidato a la derecha yo recuerdo haber tenido las conversaciones con vosotros hace un par de años diciendo madre mía es que la izquierda no va a volver a gobernar en décadas en España y sin embargo ahora mismo estamos en un escenario en que es más bien lo contrario ahora mismo la derecha no tiene tampoco demasiadas posibilidades de gobernar al menos el gobierno central y lo que es España sí sin embargo pero lo que sí que han demostrado es que es mucho más fácil los pactos entre las derechas que entre las izquierdas como siempre entonces yo por eso destacaba que no tienen complejos en eso ya lo hemos visto al final Ciudadanos Partido Popular y Vox han repetido esa fórmula de Andalucía entonces ahora sería interesante saber es decir porque siempre los pactos el bipartidismo al final ha contado mucho con los nacionalistas catalanes y vascos moderados en este momento esta ecuación ha saltado por los aires por la crisis catalana pero si el Partido Popular tuviera oportunidad de gobernar con el apoyo o el Partido Popular digamos ahora mismo con Ciudadanos incluso con Vox si tuviera oportunidad de gobernar con el apoyo de los nacionalistas catalanes moderados o los que fueran ¿lo aceptaría? No, a mí no me cabe ninguna duda vamos ninguna duda absolutamente ninguna siempre es así es irónico el poder en eso la derecha es bastante se estructura en torno al poder y sabe perfectamente que más allá de los matices hay que llegar a porque una vez estás en las instituciones luego ya luego ya te defiendes pero fíjate un titular de la sexta el PSOE aumenta su poder territorial y consigue cuatro capitales de provincia más el PSOE no ha conseguido materializar todos los votos en gobiernos pero si ha aumentado su poder territorial porque en general si lo observas en la fotografía general el pacto con Ciudadanos ha beneficiado más a los de Sánchez que a los de Casado y ponen un mapa una fotografía sobre los pactos que se han alcanzado y entonces dice el PSOE que sale reforzado 20 capitales de provincia serán socialistas Huelva, Sevilla, Jaén nuevos ayuntamientos como Gijón, Palma o Burgos Huesca lo han conseguido gracias a que la derecha no ha llegado a acuerdos así que es verdad que queda muy digamos muy cubierto por lo que supone de anomalía que dos grandes instituciones como la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid la comunidad tiene 50.000 millones de presupuestos el Ayuntamiento 5.000 millones de presupuestos son estructuras económicas muy potentes que permiten recolocar a decenas de personas y eso ha hecho que se hable menos de los otros acuerdos puntuales pero en todo caso la derecha ahora tiene que asistir a no tener el gobierno para cuatro años vamos a ver cómo Sánchez articula bien esos acuerdos y si es capaz de llegar a un acuerdo con Podemos como a esta hora parece indicar que será pero bueno Iglesias se mostraba optimista en esa entrevista que hemos escuchado al principio del programa veremos porque necesitan ciertos apoyos y veremos cómo los consiguen pero bueno ese es el tema que para poder gobernar de forma más o menos estable no basta con Podemos claro necesitan otros apoyos y vamos a ver es que Republicana después de lo que ha ocurrido con Ada Colau en qué posición se sitúa y cuáles son aunque una repetición de elecciones yo tengo la sensación de que no interesa a nadie yo diría que la única persona que la podría aplaudir a nivel humano sería Pablo Iglesias que por eso el PSOE corre un riesgo como estire demasiado de la cuerda porque Pablo Iglesias con volver a su escaño y estar cuatro años tranquilamente atender tiene dos críos más otro en camino más atender a su vida personal y quitarse de en medio que obviamente si acabásemos repitiendo elecciones probablemente pasaba a factura a Pablo Iglesias no sabemos si a Podemos le beneficia más estar en la oposición o estar en un gobierno después de esas segundas elecciones pero bueno al final todos son futuribles y yo creo que se supone que a mediados de julio se va a conformar esa investidura si no pasa nada raro pero bueno de momento los periodistas seguiremos ahí digo que Iglesias es el único al que le puede seducir pero no lo digo lo digo porque tengo una cierta información sobre esto y no digo que le apetezca ese escenario pero digo que es el único que más que perder pues tiene una bueno pues oye pues en la oposición pues en la oposición que vitalmente porque políticamente evidentemente sería demoledor tener que ir a elecciones pero vitalmente probablemente Iglesias es el único candidato que tiene menos que perder porque para Albert Rivera unas elecciones podrían colocarle en un debate sobre su liderazgo Albert Rivera que lleva 10, 11, 12 años ya al frente de Ciudadanos bueno no sé quién le plantearía ese debate porque no lo plantean ni dentro de la formación ni en las grandes pero ahí tienes ahí esas rimadas asomando y créeme que cuando aparece un atisbo de configuración de poder en un partido así no caben tanto ego en dos habitaciones separadas y esto Albert Rivera de momento lo ha traído al Congreso de los Diputados a Madrid pero Pablo Casado el temor al ascenso de Vox Vox es verdad que el enfado el partido de los enfadados pues también tiene así que bueno veremos pero digo sí personalmente bueno de todas formas la sobremesa cafetena no tenía tanta no tiene mucha ambición política tenía más ambición de hablar de cosas de la vida me vais arrastrando me vais arrastrando me vais empujando hombre cuando hay un acuerdo como el de este fin de semana es difícil abstraerse de estas cosas bueno oye película para el viernes se me ha ocurrido que podíamos comentar no me mires así con cara de miedo me das le doy al botón de pánico o todavía no pero será pues me he preparado luego pilar no 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 se me ha ocurrido estaba muy interesado eh habéis visto la película Match Point sí la de Woody Allen sí sí es una película interesante porque habla de las numerosas decisiones a las que nos vemos a punto de tomar en la vida ¿no? ante las que coyunturas o disyuntivas ante las que nos sitúa la vida ¿no? y muchas veces producto del no es del azar porque es de una decisión mal o bien tomada la vida te va empujando en una dirección ¿no? entonces Match Point plantea ese supuesto y es un escenario que me gusta ¿no? porque solamente cuando miras a la historia o a la vida desde con el paso de los años solamente encuentras la explicación cuando lo observas desde arriba ¿no? con los años pasados y con las numerosas decisiones que te han conducido a eso pero cuando claro previamente es incalculable a donde nos conduce tomar una decisión en una dirección o en otra entonces Match Point bueno no es tampoco una película extraordinariamente profunda tiene pero igual sería interesante interesante verla ¿qué os parece? yo la he visto lo que pasa que como mi memoria claro a mí me pasa igual yo la he visto o sea recuerdo a los personajes pero es verdad que la historia pues la tengo y además me apetece volver a verla ¿Pai? sí a mí me gustó a mí Woody Allen me gusta mucho no, no pero es que me quería proponer otra también de cuestiones más emocionales más sentimentales más que es interesante pero no, pero no era tanto para la cafetera yo creo vi la de Blue Jay y me gustó mucho pero sobre todo por la fotografía me pareció muy muy bonita estéticamente y luego la historia también estaba muy bien pero esta es la de los mensajes de los amigos no, luego luego la otra que te comenté también es que claro este fin de semana me ha dado tiempo a hacer muchas cosas en realidad he salido he dormido he visto películas y entonces aparte de Blue Jay también vi la de creo que se llama El Juego y es una película francesa que además está en Netflix y bueno pues consiste en un grupo de amigos entre ellos bueno pues hay como cuatro parejas si no recuerdo mal y entonces deciden y bueno quedan para cenar y deciden dejar todos los móviles encima de la mesa y todos los mensajes que aparezcan en esos móviles van a ser públicos es decir que los van a leer todos y bueno pues se descubren una serie de secretos pues bastante curiosos está curiosa la película porque además creo que también hay versión en España y hay otras versiones en otros países creo también o sea que ha sido como un fenómeno así bueno curioso curioso sobre lo que puede esconder un móvil mira es interesante lo que pasa es que yo quería algo más más ligero pero que a la vez o sea menos emocional menos duro y que nos permita reflexionar eso sobre la vida las decisiones vitales en qué dirección voy qué decisión tomo a veces una decisión al azar te conduce a una auténtica desgracia a veces una decisión menor te puede colocar en un camino fantástico por eso me interesa hay un debate para el eticista nos vamos a marchar ya o sea que lo podemos tener lo podríamos tener mañana lo anotamos y lo podemos afrontar mañana muy interesante a cuenta de esto de Woody Allen hay gente que nos dice ya pero es que su historia personal es deleznable la historia de Woody Allen por ese episodio que ha tenido de abusos infantiles en realidad no confirmados porque ha tenido varios confrontaciones judiciales hay mucha historia en torno a eso que no alcanzamos a conocer con precisión más allá de la sospecha que existe extendida pero no vamos a entrar en el caso en el debate porque sería de una especulación todo el mundo tiene una opinión y a mí no me gusta tener una opinión sin conocer el caso ni la profundidad del caso ni tengo ningún interés en abordarla con esa profundidad pero si hay un debate es un gran creador porque es indiscutiblemente Woody Allen un gran creador se puede poner en tela de juicio por ser un personaje deleznable no sé si es el caso de Woody Allen pero podría servirnos como ejemplo eso hace que por ejemplo su trabajo tenga que tener la pátina del creador del trabajo que pasa en numerosas disciplinas artísticas se decía Pablo Picasso es una persona con un perfil terrible humano terrible egoísta bueno no lo sé eso devalúa el trabajo del creador es un debate interesante para abrirlo de hecho si queréis lo que podemos hacer si os parece bien es que enviéis notas de audio al whatsapp del programa y mañana lo podemos comentar así tranquilamente al 627002002 y así bueno pues habláis vosotros sobre este tema porque además sí que estamos viendo que se genera bastante debate con las películas de Woody Allen porque hay gente que es verdad que sois muy fans del trabajo de Woody Allen pero es verdad que luego cuando se habla de la vida personal de este personaje pues bueno pues podéis enviar vuestras notas de audio vale en cualquier caso Match Point es verdad que es una de las películas en ese sentido que rompe un poco con el discurso habitual o digamos con el tipo de películas que ha hecho Woody Allen también Woody Allen nunca ha sido tampoco muy lineal pero sí que digamos mantenía una estructura similar y Match Point es verdad que en ese sentido destacó bastante yo sí soy una gran fan de Woody Allen entendiendo pues un poco eso que el personaje y la obra son dos cosas son dos cosas diferentes pero sí que ahí tenemos un debate para largo y tendido como dice Mamen Paez Picasso podría ser un machista y redento pero era un extraordinario un maravilloso pintor y bueno hay numerosos ejemplos a lo largo de la historia habrá gente que considere oye yo no soy incapaz de disociar una cosa de la otra a mí la persona me parece que es la obra la obra a la persona y entonces no soy capaz de disociarlo bueno mañana lo comentamos a ver qué os parece a vosotros se puede separar la figura de un creador con sus propias creaciones la figura humana de esa persona dando por hecho que este es un ejemplo también con el que nos deberíamos andar con una cierta cautela porque no conocemos más detalles que los que ha publicado la prensa que generalmente tampoco digamos suele afinar demasiado en sus análisis sobre las personalidades y lo digo yo que conozco desde dentro cómo se confecciona la carne en esta carnicería así que bueno Pilar gracias de corazón mañana más eso mañana más gracias a vosotros hasta mañana gracias Mary muchas gracias adiós a todas gracias de corazón mañana volvemos bueno y muchísimas gracias a todas por vuestra compañía mañana en la cafetera volvemos 627-002-002 627-002-002 dejad vuestra nota de audio unos 30 segundos y un pequeño titular sobre este asunto se debe puede disociar la figura de la obra y mañana lo comentamos aquí en el programa abrimos ese capítulo en la sobremesa para el electricista y mientras tanto disfruta de la vida que es muy breve de verdad de corazón miradla con con los ojos bien abiertos esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola allí donde estéis buenos días buenas tardes o buenas noches La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas y ayúdanos Gracias por ver el video.